Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón de me gusta y suscribirte si es la primera vez. Me faltaba el cofre que estaba por allá, por el otro lado, y se me olvidó ir por él. Ahora, sé que aún no es tarde. Vamos a subir por aquí y vamos a regresar a aquella sala, pero esta vez es por el cofre. Voy a dejar el sitio limpio del cofre. Y vamos a ver si... No, no alcanzo. Y de una aprovecho para destruir todo hielo que se me cruce en el camino. A ver si me estorba. ¡Craft! ¡De vuelta! ¡Nada mal! Genial, un cofre. Esos pisos rebalizos van a ser un problema como no te imaginas. Y ya tenemos 22 rupias. Sí, y por cierto, antes se preguntarán, ¿qué antes tenían flechas y...? ¿Por qué había nueve flechas? Y aquí están las respuestas. He ido a la... Al... La del mercado a comprar unas diez flechas. Por lo que me haga falta. Así para farmear. ¡Ah! ¡Ups! Fue un clickbait. Bueno, así... Así no me acaba congelando y nada. Y cosas por el estilo. Ahora... Voy a ir hacia aquella puerta. Pero antes de eso. A veces es difícil manejar... Hacer el ataque circular... Así a lo rápido. Aún me quedan cofres por recoger. Y listo. Y están justamente a la entrada. Supongo que debería estar por aquí. ¡No! Un segundo. ¡Ah! Debe salir para esta armadura. Y vámonos a mirar. A ver qué es. Una rupia amarilla. Voy a equipar con bombas submarinas para... Por si... Por si van a dejar bombas. Por supuesto. ¿Qué me faltan? ¿Qué me faltan? ¡Ups! Me equivoqué. Bueno, las bombas... No les gustan el hecho en estas armaduras. Pero el manual sí. A ver, ¿qué más hay? Otras rupias. Entonces, no. Nada. Así para evitar gastarme las... Flechas. Y las bombas. Ahora. Vámonos. Bueno, necesitaré una bola de hierro. ¡Oh! 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 Bueno... Nos vamos. Muy bien. Casi me fui ya. Y ahora vamos por una bola, pero antes voy a colocar una bola de cañón y luego una vez y después me voy deshaciendo de los bichejos estos para que no me fastidien, si, va a ser un poco, un momento, no habían de esos bichejos, bueno, entonces nos vamos por la bola de hierro, coger, y ahora me llevo la bola, por lo menos no han desarrollado ese bichejo. Wow, dos bichejos en un solo tiro, de lujo, ¿no? Se nota lo poderoso que es este... Este mangual. Ya cargamos el cañón y aquí necesitaré... Aquí supongo que necesitaré la llave, así, y como ya tengo lo que había en el cofre de abajo, no necesito destruir el piso. Pero... Ahí sí, seguramente... Eso me pasa por ser lento. Ahora... Y ahora sí, a destrozar la pared... Y listo. Aquí supongo que necesitaré usar la bola de hierro para este mecanismo. Interesante, ¿no? Uy... Ups... Está... Y bueno... Bueno... Fue un... 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 salto y salto me paso de ese bicho y ahora si menos mal que ya ocupe el gancho no sable podría hacerme útil y ahora nos vamos a la puerta ábrete sésamo ahora si necesitaré una flecha más bombas flechas y equipar equipar bombas y ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Claro! ¡La mira! ¡Ahora sí! ¡Salto! ¡Ah! ¡Con que escondiéndote! ¡Ajá! ¡Con que escondiéndote! ¡Pero quiero pillar el cofre! ¡Ya me pasé al otro lado! ¡Sí! ¡Pero! ¡Ups! Olvido que tengo que desactivar la mira Que la tengo en pulsar En... En... Sí, en... En mantener... ¡Pulsado! ¡Salto! ¡Uy! Casi, casi, casi Bueno, el tajo relámpago no sirve de mucho Pero... Y si... ¡Ups! Bueno... Por lo menos tengo... Ya tengo... El... Gancio lanzable Un... ¡Ah! ¡Claro! ¡Chuchu! Esto se pasa por... Moverme... Donde estoy... A la hora de apuntar... Y ahora... Y ahora... ¡No! 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 Otra vez, bueno Aún no afino mi puntería Espera y vamos Ahora Y listo Ahora Ahora sí, vámonos por el cofre Al fin Casi que no Y una pieza de corazón Solamente nos falta una más Para completar el otro corazón Uy, oye No entiendo Cómo es que se le ocurre Sustarse en lugar de saltar Ahora Eso es Y listo Bueno Por lo menos ya Ya no tengo que hacer el mismo trayecto una y otra vez Pero bueno No pasa nada Ahora sí Vámonos What? Por qué no coge El gancho lanzable Eso ya es otra historia Ahora sí Ven aquí Ahora Oye Ah, claro El borde Olvidé que estaba en el borde Ahora Ups Vaya Calcule muy mal El timing Problemas con el timing Ahora Ahora sí Ahora sí puedo pasar a la otra puerta Ahora sí Ahora mismo Voy por ese cosa Ven aquí Cofrecito Ahora A destruir Y Transformarme en bestia Ahora sí Oye No huyas Y Le arrancamos Ah Se quise Mira que interrumpirme Y Al fin Al fin Al fin Le arrancamos el alma Al espectro Ya Ya casi 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 que no Y ahora Vámonos Hay que darle toda la vuelta Hay que darle toda la vuelta Hay que darle toda la vuelta Y listo No 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 ¡Vamos! Casi, ahora sí Me engancho y ahora vámonos por el cofre Bueno, tenemos que dar semejante vuelta Con un cofre Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¡Salto! Ahora Y recogemos el cofre Y una llave pequeña Listo Ahora Vamos a salir De aquí Y vamos a dejarlo por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click al botón Me gusta Si es la primera vez Que es una de mis videos ¡Suscríbete! Subo videos todos los días De acuerdo a la hora de mi canal Antes del experiment Voy a enviarles saludos A Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!